Bueno, aquí hay un video pequeño del mar y el color, me parece hermosísimo. Aquí hay un video rápido, aquí hay un color del agua, me pareció muy lindo, los tonos quedan espectaculares. Y acá se ve la parte de las de la ciudad, pero está construida como si fuera un coliseo, como una especie de barrio, pero parece un coliseo. Por este lado se ve, acá, y esta parte, o sea, son como casas, pero parece que fuera un coliseo, no, es como un parque, no sé qué sea eso. Bueno, está muy bonito Sicilia. Creo que va a haber harto que explorar y prohibir que hay un volcán también. Bueno, hay mucho que ver. Hay una parte como estilo griego también, por ahí vi, y aquí se ve el agua. Bueno, saludos para todos.